En la tarde de AM1230 Radio Creativa y ya la tenemos en comunicación a una de las directoras de esta adaptación y protagonistas de Macbeth que se va a estar presentando a partir del 15 de junio en el Teatro del Cubo. ¿Cómo estás Laura Silva? Leandro Landin te saluda. ¿Qué tal Leandro? ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. Contame un poco cómo surge esta adaptación de uno de los clásicos de William Shakespeare. Bueno, es un material que a mí siempre me fascinó, me parece que de todas las obras de Shakespeare es la menos ficcional, la que más nos conecta con la humanidad de estos personajes. Y bueno, nada, es un material que yo en realidad laburé hace aproximadamente unos 10 años, te diría que es 11. Este, trabajé primero desde la dramaturgia y bueno, finalmente me decidí a hacerlo puesta en escena y fue así que el año pasado empezamos con toda la preproducción. Además, compartís el escenario con Gustavo Parry. ¿Cuánto te llevó el ensayo, el montar la obra, más allá de estos 10 años que tardaste en escribirla, adaptarla y demás? Sí, fueron 10 años de madrugarla. Cuando ya la escribí hace 10 años, quedaron 10 años ahí como con ganas de hacerla y haciendo otras cosas en el medio, por supuesto. Y estoy siempre como volviendo a Macbeth desde mi cabeza siempre. Y ahí es que aparece Gustavo. Gustavo lo conocí hace 4 años atrás, Gustavo Parry, trabajando en otro espectáculo. Y en ese momento le leyó el material, le había resultado perfecto activo. Nos volvimos a encontrar el año pasado cuando volví de una gira que estuvimos haciendo en Europa. Y nada, le conté que tenía ganas de hacerla y le dieron ganas de hacerla también. Fue la persona, la primera persona que se acercó al proyecto y a partir de ahí fue que se hizo el resto de la convocatoria. Y el proceso de trabajo, bueno, si contamos ensayos nada más, nosotros tenemos un tiempo de ensayos de aproximadamente 3 meses, 3 meses y medio que venimos trabajando. Pero bueno, ya con Gus veníamos laburando desde el año pasado. El elenco se convocó ya el año pasado. Tuvimos varias reuniones para hacer un poquito de laburo de mesa, entender por dónde iba. Es una versión muy particular que está llevada a un formato de teatro de imagen. Entonces, bueno, me interesaba mucho que los actores tuviesen una comunicación o una conexión, mejor dicho, con el material original. Y que, bueno, que podamos despejar todas las dudas que podían surgir a partir de esta, digamos, adaptación tan especial como te comentaba recién, ¿no? Claro, además cuando uno, imagino como director, se pone en contacto con estos textos clásicos que están tan vistos, tan hechos y que hay cientos de adaptaciones, ¿cómo se hace para buscarle la vuelta? Debe ser un trabajo difícil. ¿Cómo hacemos para ser originales? Cuando ya está todo inventado, ¿no? Cuando ya está todo creado. No, yo creo que en realidad, bueno, un artista se cuenta a sí mismo. Esto es así, ¿no, Leandro? Entonces me parece que, bueno, simplemente a mí en lo particular que vengo trabajando sobre Shakespeare hace un montón de años, encuentro en él, en él, en Shakespeare, siempre un lugar de inspiración y de, diría que más que de inspiración, no, diría que de motorización, ¿no? O sea, es como que me genera un motor creativo muy, muy poderoso y que siempre encuentro en sus obras algo que me identifica a mí o que me convoca a mí desde lo personal, ¿no? Como gran maturo, como directora. En su momento, cuando yo tomé Macbeth, venía, digamos, de un periodo bastante particular de mi vida, entonces mucho tenía que acabar con esta cosa horrorosa que tiene el material. Después, obviamente, estoy encontrando otros aspectos del material que son tan válidos y tan maravillosos como ese también, perdón. Y nada, hoy por hoy en realidad para mí es una gran historia de amor que tiene, que transcurre en lugares muy oscuros, ¿no? O sea, que transcurre en esta suerte de laberinto horroroso y a partir de ahí estos personajes, este matrimonio de Macbeth y de Macbeth, profundamente enamorados y con todo lo que los convierte en un matrimonio muy sólido, bueno, se meten en un lugar muy oscuro, no, este, pasan ese espacio, no, no pueden volver atrás una vez que lo pasaron y se los termina devastando. Así que ese es uno, eso, ese es uno de los aspectos que hace que nos identifiquemos bastante con, con estos personajes, ¿no? Que en realidad se van adelante lo que quizás cada, cada uno de nosotros quisiéramos hacer en los distintos aspectos de nuestra vida. Claro, y además es un texto que no pierde, te decía que además es un texto que no pierde vigencia ni actualidad, desde la sorvidecia que nos plantean ustedes, cómo le van buscando la vuelta, además, qué buena sala en la que se van a estar presentando, cómo es el cubo. Sí, es placer enorme. Mirá, ayer me hicieron otra nota y quise destacar muy especialmente eso, así que vamos a aprovechar eso también. Y realmente es un enorme placer trabajar en el cubo, enorme. La calidad humana, la calidad técnica, es realmente maravillosa. La predisposición de todo el equipo técnico del cubo realmente es estupenda. Ahora, una apuesta que tiene características muy complicadas, ¿no? O sea, es cuatro de imagen donde la precisión se da en el blackout. Y aparte, bueno, trabajando con música original, donde la que manda es la música. O sea, está todo trabajado sobre pies musicales. Realmente encontramos con un equipo técnico. O sea, la planta después de estar tan... Sí, después de estar tan profesional, realmente es una maravilla. Qué bueno eso. Maravilla. Qué bueno eso, entonces, invitamos... Es una maravilla. Invitamos a todos los oyentes que nos están escuchando en este momento, que a partir del miércoles 15 de junio, a las 9 de la noche, si la obra empieza un poquitito más tarde, se acerquen al cubo una de las grandes plazas que tiene la zona de abasto para disfrutar del buen teatro en esta apuesta diferente, distinta, ágil y dinámica de un... Muchísimas gracias, Laura. Gracias a vos, Leandro. No, por favor.